Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara Que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar Que malgaste mi fuerza, que en vanidad os la dejé ir Que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada Que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá Que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir Que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar Pero dame este monte y mi bandera he de alzar Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar No habrá gigante que me haga dudar No habrá gigante que me haga dudar No habrá gigante que me haga dudar ¡Gracias! 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 Dios es más fuerte que el problema, Dios tiene todo en su control Jesús me dice que me ama, sé que no tengo que temer Eres todo, todo, todo poderoso Para ti nada, nada, nada es imposible Sé que tú nunca, nunca, nunca me dejarás Yo quiero estar contigo Jesús, contigo todo mejor, todo poderoso Para ti nada, nada, nada es imposible Sé que tú nunca, nunca, nunca me dejarás Yo quiero estar contigo Jesús, contigo todo mejor Eres todo poderoso Todo poderoso Bien, 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 bien fuerte Bien, 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 bien fuerte Todo poderoso Todo poderoso Bien, 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 bien fuerte Tú eres todo, todo, todo poderoso Para ti nada, nada, nada es imposible Sé que tú nunca, nunca, nunca me dejarás Yo quiero estar contigo Jesús Contigo todo es mejor